Cerca de 500 comerciantes marcharon desde el centro de Bogotá hasta el Consejo, protestando por la competencia desleal del mercado chino que ha causado la reducción de sus ganancias. Alejandra Parrado está en la plazoleta de la corporación en donde a esta hora se transmite el debate. Alejandra, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes, pues a esta hora en la plazoleta del Consejo de Bogotá, en el debate de control político que a esta hora se está presentando en el recinto con respecto a la inspección y vigilancia de los establecimientos de comercio y cuál es la situación actual de los vendedores. Pues según los ponentes, el sector más afectado es el de las confecciones, esto debido al contrabando chino, pues se han incautado durante tres meses más de 165 mil unidades, equivalentes a aproximadamente 6 mil millones de pesos en pérdidas para los comerciantes. Nos encontramos con el señor Edwin Sáenz, comerciante, cuéntenos entonces a qué se debe esta baja producción. Y también el déficit que ha tenido el sector de la confección. Para ustedes, ¿cómo ha sido este proceso con el comercio aquí? Mire, pues realmente nosotros estamos hoy reunidos aquí en el Consejo para denunciar una vez más la inoperancia por parte del Estado. Nos tiene totalmente abandonados, totalmente desamparados y lo único que exigimos nosotros es que realmente nos den las herramientas necesarias para seguir ejerciendo nuestra posición como comerciantes dignos de este país. ¿A qué se debe la crisis del sector de la confección en Bogotá? No tiene sino un solo eje para girar en torno a él y es la competencia desleal. La competencia desleal es la que nos está llevando a nosotros los comerciantes del sector de San Victorino, Bogotá, a la quiebra. La competencia desleal por parte de empresas que aparentemente son legales procedentes de China. Son empresas que hacen fachadas, dibujan situaciones que realmente no son las que están pasando con productos totalmente por debajo de los precios que son realmente competitivos. Nosotros no estamos en contra de la población china, aclaremos eso porque siempre se hace una situación que no se debe entender de esa manera que es que estamos atacando al ciudadano chino. No, no lo atacamos a él, atacamos y vamos en contra de sus prácticas de competencia desleal. Edwin, muchas gracias por el impacto de negativo que se ha reflejado en la industria bogotana con la reducción de 11.000 empleos directos en tan solo 5 años. Alejandra Parrado desde el Consejo de Bogotá para el Sistema Informativo del Canal Capital.